¿Qué es el constante hecho de tener que demostrar que somos capaces de hacer un trabajo en un tiempo o de una manera específica solo por el hecho de ser mujeres? El techo de cristal son estas barreras invisibles pero que aún están ahí, parecen ser intangibles pero siguen estando, que no nos permiten desarrollarnos a nivel profesional de una manera tan rápida como quisiéramos o tan rápida como puede hacer un hombre. La brecha salarial es algo de lo que tenemos que hablar y es algo de lo que todos tenemos que ser conscientes para poder solucionarlo. Creo que sí han habido avances pero no lo veo en todo el mundo, no ocurre a nivel global. Todavía siguen existiendo diferencias en algunos grupos demográficos, en algunas ciudades y en algunas profesiones. Creo que para conseguir una mayor igualdad en el ámbito laboral todo empieza por dejar de normalizar aquellos pequeños actos de nuestro día a día que terminan siendo un reflejo de la diferenciación de género. Que al final a las mujeres nos puede gustar hacer crossfit y vestir americanas, que los hombres se puedan saludar entre ellos dándose dos besos y que llorar no es sinónimo de ser débil sino de ser una persona humana con sentimientos. Creo que hoy uno de los lugares que aún exigen brechas de género es en el sector de la tecnología, donde en España solo el 23% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Creo que algo que podemos hacer para derribar estas brechas es poner foco en la igualdad de comunidades para las mujeres en este sector y impulsar la variedad de género en los lugares de trabajo. Considero que estamos evolucionando en la dirección correcta y me siento muy positiva por ello, la verdad. ¿Que podemos hacer algo mejor? Sí, por supuesto. Necesitamos más mujeres en puestos directivos. Y eso lo conseguiremos apoyándonos mutuamente a través de nuestra solidaridad y a través de tantos hombres geniales que nos acompañan también en todo este proceso. Y por supuesto, poniéndole mucho corazón en todo lo que hacemos, queriéndonos muchísimo a nosotras mismas, creyendo en nosotras mismas y aceptar las medallas que nos pongan. Muy importante. Una mujer que me inspira mucho es Mari Portas. Ella tiene una agencia creativa que se llama Portas en Londres. Su gran propósito es transformar los negocios en marcas y en espacios donde las personas quieran vivir. Me gustaría destacar el personaje ficticio de Peggy Olson en Mad Men, que es una mujer que lucha por romper estereotipos en el sector de la publicidad en los años 60 y que busca brillar como redactora creativa. Quería hablaros de una fotógrafa que me parece excepcional. Laia Abril trabaja desde el feminismo combinando diversas disciplinas. Un saludo muy especial a Beth Biles, Anabel Biles, Marta Llucia, Lucía Canale y Betsy Sabaté. Son todas aquellas que comparten su conocimiento, aquellas mujeres que se han atrevido también a emprender y a poner su energía y su tiempo en un propósito y abrir camino a otras. Coco Dabés, a Flavita Banana, a María Medem, a Maya Arrasola y a Catarina Alves. Y aquí puedo estar horas mencionando mujeres que hacen trabajos increíbles.